¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar algo de física básica, de uno de los temas más fuertes del mundo de la física que tiene que ver con el origen de la materia. Cuando usted se pone a pensar en el origen del universo se imagina un montón de espacio negro con un puntito blanco en medio que de pronto explota y bueno, ese es el Big Bang y de allí sale toda la materia del universo. La cosa es bastante más sutil. El origen del universo no es el origen de la materia. La materia se creó pero mucho tiempo después de que se originó el universo. Verá usted, si usted se pone a estudiar física encontrará que la mejor unidad de medida de tiempo que puede utilizar para estudiar fenómenos físicos a nivel microscópico, no es el segundo, ese segundo que usted y yo conocemos. Para nosotros un segundo dura, pues un segundo, ¿no? Es chiquitito. Pero desde el punto de vista de los fenómenos que ocurren, por ejemplo, en el interior del núcleo de un átomo, un segundo es vastísimo. Existe otra unidad de tiempo, el segundo de Planck, es un nombre informal para referirse a lo que también se conoce como el tiempo de Planck, que es inmensamente pequeño. En un segundo normal cabe un 1 con 42 ceros de segundos de Planck. Es un numerote espantosamente grande. Es millones de millones de millones de millones de veces mayor que el número de segundos que han transcurrido desde que se originó el universo hasta ahora. En un solo segundo hay muchos millones de millones de millones de veces más segundos de Planck que todo el tiempo que ha transcurrido desde el origen del cosmos hasta ahora medido en segundos normales. Bueno, si usted se pone a estudiar lo que sabemos hasta ahora del origen del universo, verá que el origen del universo es el origen del tiempo, del espacio y de la energía. Cuando esos conceptos empiezan a existir. Y es un montón de tiempo después, casi una eternidad, tres minutotes después del origen del universo, que la materia como la conocemos se empieza a formar. Tres minutos para usted y para mí eso es muy poquito. Haga la cuenta cuántos segundos de Planck transcurrieron desde el origen del universo hasta el origen de la materia. Es una cantidad de tiempo vastísima desde la perspectiva de la física de partículas. Bueno, es claro que hubo una evolución de la naturaleza misma del espacio, del tiempo y de la energía que fue lo que permitió la aparición de la materia. Estamos tratando de entenderlo. El problema es que, hasta donde vamos, es que las matemáticas que describen todo este relajo dicen que cuando el universo tenía tres minutos se debió formar la misma cantidad de materia y de antimateria. La antimateria, cuya existencia comenzó a ser propuesta en finales de la década de los veintes, principio de la década de los treintas, por el trabajo de un físico ultra brillante del que no se habla suficiente, Paul Dirac, tipo muy brillante, con otras características, algunas de ellas chistosas. Otro día platicamos de Paul Dirac, de un tipazo. Bueno, él propone la existencia de una forma complementaria a la materia normal. Para cada tipo de partícula fundamental, protón, neutrón, electrón, él, con matemáticas, dice, debería existir otra partícula igualita, del mismo tamaño, con la misma intensidad de carga eléctrica, solo que su carga eléctrica debería ser opuesta. Y además hay otras cualidades de esta contrapartícula que pueden producir un desastre. Si un protón normal se toca con un protón de antimateria, los dos se aniquilan. La materia de ambos se convierte en energía, en un destello de energía muy poderoso. La antimateria la conocemos desde principios de la década de los treintas. No hay ninguna sorpresa con ella. Se han fabricado incluso antiátomos en lugares como el CERN. Unos cuantos, 20, 30 antiátomos, una cosa así, o 100 antiátomos. Nada espectacular. El asunto es que sí, efectivamente, en los experimentos realizados en grandes aceleradores que pretenden reproducir lo que ocurrió desde que el universo tenía una diezmillonésima de segundo de existir, se ve efectivamente que se produce la misma cantidad de materia que de antimateria. Ahora, si esto hubiera sido cierto, usted y yo no existiríamos, porque no existirían los átomos normales. Para cada átomo normal existiría un antiátomo. Tarde o temprano los átomos y los antiátomos se tocarían y se aniquilarían. De hecho, esto habría ocurrido con mucha facilidad cuando el universo era muy joven y muy pequeño. Acuérdese que el universo está creciendo continuamente. De haber existido cantidades iguales de materia y antimateria, lo más probable es que ambas se habrían aniquilado mutuamente durante los primeros pocos años de historia del universo, y en la actualidad no existiría la materia, no existirían los átomos, no existirían espacios como estos, ni esta grabadora, ni la computadora, ni nada. No existiría nada hecho de materia. ¿Por qué existe la materia? Tiene tiempo que algunos investigadores que están jugueteando con las matemáticas de la mecánica cuántica creen encontrar una ruta. Ahora, ¿es posible jugar un poquito con las fórmulas de la mecánica cuántica para predecir la existencia de fenómenos que se habrían dado a gran escala cuando el universo era muy joven y que producirían más materia que antimateria? En los experimentos que actualmente se hacen en el CERN se produce la misma cantidad de materia que de antimateria, experimentos que pretenden reproducir las condiciones del cosmos cuando era muy, muy, muy joven. Pero estas personas dicen, bueno, es que bastaría con una diferencia muy pequeña que se produjera un poquitito más de materia que de antimateria. Una diferencia que no sería detectable con los aceleradores actuales para que una vez que termina el proceso de aniquilación de materia contra antimateria quede un residuo de materia normal de la que se formarían todos los átomos que luego serviría para que se formaran todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas y toda la gente. Esto hasta hace poco era pura teoría, pero últimamente ha habido varios resultados que sugieren que estos investigadores están en lo correcto. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sussex acaban de medir, y fue un verdadero triunfo, una cierta cualidad del neutrón. El neutrón es una partícula que conocemos bien, la manejamos con soltura desde la década de los 30, poco después de su descubrimiento. Se maneja neutrones en la industria nuclear para crear nuevos elementos químicos sintéticos. Incluso se utilizan chorros de neutrones para hacer estudios, vaya hasta de arqueología. Con neutrones usted puede penetrar rocas muy gruesas como las de las pirámides y tratar de distinguir cosas que pueden existir en su interior. Por ejemplo, alguna cámara secreta en el interior de la pirámide de Kufu. Algún día platicamos de este tipo de rollos, que también están muy sabrosos. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores acaban de publicar un trabajo en el Physical Review, que es de las mejores revistas que hay en el mundo de la física, y encuentran que una cierta cualidad del neutrón es ligeramente diferente a lo que creían los teóricos. El neutrón es una partícula supuestamente neutra. Ahora, si usted deja un neutroncito solo, al cabo de unos pocos minutos, revienta, arroja un electrón negativo y el neutrón se hace un poquito más chiquito y se convierte en un protón positivo. Lo que llamamos neutrón, en realidad, tiene en su interior una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa que normalmente no vemos. La teoría dice que si usted pudiera estudiar un neutrón muy, muy de cerca, vería que un lado del neutrón es ligeramente negativo y el otro es ligeramente positivo. A eso se le conoce como el momento dipolar eléctrico del neutrón. Si el momento dipolar eléctrico fuera cero, el neutrón sería igualmente neutro, no importa por dónde lo vea. Si existe un pequeño momento dipolar eléctrico, usted vería que en algún punto el neutrón se ve ligeramente negativo y en el otro lado se ve ligeramente positivo. Bueno, esto es lo que encontraron los investigadores. El COMOPS es un rollo que se pusieron a trabajar estudiando un montón de mediciones que se han hecho en algunos de los aparatos que hay en el CERN y después de explorar con la ayuda de grandes computadoras este mar gigantesco de datos llegan a esta conclusión. El tema es sabrosísimo de otro día, se lo platico. El punto es que si estas personas están en lo correcto, sería necesario hacer pequeñas correcciones a las fórmulas que describen al neutrón y esas fórmulas son las mismas que describen la forma en la que evolucionó la materia durante las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Si los datos que están dando estas personas son confirmados por otros investigadores, esos datos sirven para corregir un poquitito las fórmulas que describen cómo se creó la materia y la antimateria poco después del origen del universo y con las fórmulas con esa corrección resulta que sí podemos entender por qué existe la materia normal. El mismo fenómeno que hace que existe este ligerísimo momento dipolar eléctrico en el neutrón es el que habría hecho que durante el proceso de formación temprana del universo se hubiera creado un poquito más materia que de antimateria y de ese residuo se aniquiló la materia con la antimateria quedó un residuo pequeño de materia y de ese residuo pequeño de materia salieron todas las galaxias salió este planeta y salió usted. De pronto este trabajo muy técnico revela por qué usted y yo estamos platicando en este momento y abre la ruta para crear un nuevo entendimiento sobre la naturaleza física del universo otro día le platico una de las consecuencias de este tipo de trabajo sería eventualmente el descubrir si existen otros universos o no de ese tamaño es este trabajo. Ahorita nada más se lo platicamos otro día le platicaremos de las consecuencias usted nos dice cuándo aquí abajo díganos si le gustó este espacio cómo lo hacemos mejor déjenos un comentario por favor y por otra parte si quiere usted también puede ponerse en contacto con nosotros en www.alexplicador.net nuestro sitio permanente de contacto y en las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem gracias Aranda y Enrique Ganem 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 Aranda y Enrique Ganem